Me gustan los labradores, sobre todo en el verano, por la sal que ellos derraman para recoger el grano. Los labradores por la mañana, el primer surco y olé, va por su dama, va por su dama, ramo de flores. A mí me gustan y olé, los labradores. Labrador era mi Padre, mi labrador es mi hermano. Y el labrador ha de ser, quien quisiera coger mi mano. Los labradores por la mañana, el primer surco y olé, va por su dama, va por su dama, ramo de flores. A mí me gustan y olé, los labradores. En la ventana soy moja, en la casa soy señora. En la cocina criada, en el campo labra morada. Los labradores por la mañana, el primer surco y olé, va por su dama, va por su dama, ramo de flores. A mí me gustan y olé, los labradores, los labradores. A mí me gustan y olé, los labradores. A mí me gustan y olé, los labradores.